La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia, presentó las cifras preliminares sobre las acciones realizadas durante el 2019 en el interior del mercado La Nueva Viga en la Ciudad de México, donde se destaca la retención precautoria de 1.311.6 toneladas de las distintas especies marinas y acuícolas que ahí se comercializan. En la central de distribución La Nueva Viga, ubicado al oriente de la Ciudad de México, considerado como el principal centro de abastos de pescados y mariscos del país, se logró el aseguramiento preventivo de 143 vehículos que trasladaban productos del mar y no lograron comprobar su procedencia legal. Aquí en el mercado lo que hacemos son labores de inspección y vigilancia, principalmente nos enfocamos en la prevención. La prevención de ilícitos en materia pescada se ha vuelto una prioridad para nosotros, ya que nos hemos dado cuenta que da más resultado prevenir un ilícito que corregirlo ya sobre la marcha. Verificamos la legal procedencia de los productos que ingresan a este mercado, sean nacionales o de importación. Se trata de darle una trazabilidad para ver de dónde viene el producto y tener la certeza de que no fueron producto de la pesca ilegal. La CONAPESCA continuará con los recorridos precautorios, los puntos de revisión y las verificaciones para que el producto que sea comercializado en la central de distribución La Nueva Viga cumpla con todos los parámetros que la Ley General de Pesca y Acuaculturas Sustentables señalan y que el consumidor tenga certeza de la legal procedencia de los productos y lo que consume. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la CONAPESCA registró un total de 787 recorridos al interior del mercado, donde de manera coordinada con todo su personal se colocaron 928 puntos de revisión de productos pesqueros y acuícolas. Durante las acciones de verificación se inmovilizaron diversos productos de manera precautoria entre los que se destacan camarón blanco, tilapia, bagre, carpa plateada, mojarra, pargo, sierra, sable y manta. Se incorporaron con nosotros personal de retirado de la Marina Armada de México, es aquí en la Ciudad de México donde tuvieron su primera actuación prácticamente presentación y estamos trabajando con ellos bien, estamos operando de manera conjunta, ya tienen ellos muchos conocimientos, estamos haciendo esto algo pues multidisciplinario. Llegaron a reforzar las labores de inspección y vigilancia que ya veníamos haciendo acá, se suman, crece el equipo y ha tomado un aire nuevo, distinto, ya hacía falta airear esto un poco, entonces le están dando ellos ese toque que les estaba haciendo falta. Yo soy marino retirado, con la experiencia que obtuve en la Secretaría de Marina, con el paso de los años nosotros estamos integrando el equipo, no ignoramos muchas cosas, nosotros sabemos proceder a hacer un acta, sabemos investigar, ver, checar y todo eso, entonces con el tiempo que hemos estado transcurriendo en la Armada de México hemos logrado un poco de cimentación para poder hacer esto bien y apoyarnos con el personal civil para llevar a esto a un buen fin, que es que toda la pesca que entre o ingrese aquí sea de procedencia legal. Y como militar retirado me siento orgulloso de seguir ayudando a mi país para que este país salga más adelante y sea un país más próspero y que tenga mayores oportunidades para todas las personas, no porque seamos retirados no podemos estar trabajando. Podemos seguir trabajando y dar mucho por nuestra nación todavía. Gobierno de México